Y bien pues en este momento tengo una información de los ninis. Los ninis son aquellas personas o aquellos jóvenes que no trabajan y no estudian y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aseguró que la situación de los jóvenes en México es preocupante debido a que 19.2 millones de entre 15 y 29 años no están escolarizados y se quedaron en el rezago educativo que les impide incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de bienestar y tampoco continúan con sus estudios superiores. Dentro de este grupo la OCDE identifica a 6.7 millones de jóvenes de la llamada generación de ninis es decir que no estudian ni trabajan. En el estudio Mejorar la Escuela, Estrategias para la Acción en México el organismo internacional afirma que si los jóvenes no están en la escuela o trabajando de manera formal es muy probable que un porcentaje significativo de ellos trabaje en el sector informal. Al dimensionar el grupo de los ninis la OCDE señala que este sector integra a 35% de los jóvenes en México y esto significa que 3 de cada 10 no han encontrado oportunidades ni de estudio ni de empleo. Y pues bien, ante esta situación muchas de las autoridades aseguran que esto se debe a la forma o al modelo educativo y es que líderes sociales urgieron tanto al gobierno como a empresarios y a la ciudadanía misma a replentar el sistema de actualmente priva a 7 millones de jóvenes mexicanos de oportunidades de empleo y educación y exhortaron a realizar cambios en el modelo educativo actual para lograr que empate con las necesidades del sector productivo del país para romper con los paradigmas que impiden el desarrollo científico y académico e invertir mucho más en el sector educativo. Se realizó una entrevista y se entrevistó, por cierto, a 22 hombres y mujeres de la sociedad civil para conocer sus propuestas de solución a la falta de oportunidades para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Una constante en las respuestas fue la de recomendar la generación de más opción de estudios para carreras técnicas de nivel intermedio en amplia condición con el sector industrial y empresarial, de manera que haya también una oferta de empleo suficiente. José Antonio Fernández, director general de FEMSA, la más grande embotelladora de Latinoamericana, dice que hay que atacar simultáneamente las causas y los efectos. Sin embargo, México requiere una verdadera reforma fiscal, así lo opina Alejandro Martí, líder de la organización ciudadana COS, y asegura que debemos a la vez impulsar seriamente escuelas tecnológicas que fácilmente admitan a miles de jóvenes para prepararlos en especialidades técnicas y mandos gerenciales que hacen falta y que merecieran mejores pagos salariales. Pues ahí tiene usted las cantidades de ninis que existen aquí en México, una información muy lamentable de que estos jóvenes estén desperdiciando su tiempo ya que no trabajan y no estudian. Y por eso,